en el libro de Génesis capítulo 28 y vamos a leer una historia que es una historia muy particular, tiene algunas cosas muy interesantes que nos van a ayudar a entender algo. ¿Cuántos saben que el Señor dijo que por el tema del pecado nosotros no podemos ver a Dios cara a cara? ¿Cuántos saben que nuestro cuerpo humano no resistiría la presencia de un Dios puro y poderoso? Nuestros cuerpos no lo resistirían, esa es la realidad por la cual nosotros no podemos ver a Dios cara a cara, ¿está bien? O sea, físicamente hablando, humanamente hablando. Ahora, el Señor dijo que Él va a dejar su presencia con nosotros y que Él iba a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, ¿sí o no? Entonces, hay una cosa que es muy importante y es la presencia de Dios. Jacob es el hijo de la promesa, Jacob es el hijo de Isaac, Isaac es el hijo de Abraham, Dios hizo un pacto con Abraham y va a cumplirlo en la vida de Jacob. Entonces, Jacob está andando y esto es lo que ocurre en su vida en Génesis 28 del 10 al 19. Salió pues Jacob de Berlleva y fue a Arán y llegó a cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su parecer y se acostó en aquel lugar y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo, en el cielo y aquí los ángeles de Dios que subían y descendían por ella y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, perdón, el Dios de Isaac, la tierra en la que estás acostados te la daré a ti y a tu descendencia, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por dondequiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque luz era el nombre de la ciudad primero. Así que quiero hablarte acerca de la presencia de Dios, sabes que Jacob comenzó a soñar y Dios le dio promesas, dejame decirte algo, Dios tiene promesas para tu vida, tenés que entender eso, pero las promesas de Dios son condicionales, son si nosotros estamos dispuestos a hacer su voluntad, entonces llegó a un lugar físico donde Dios le hizo promesas. Ahora, viendo que estamos estudiando la Biblia, vamos a poner el versículo 16 del texto, a ver si lo podés encontrar y poner el versículo 16, vas a notar algo interesante, no es un error de transcripción, es la realidad de lo que pasa en este versículo. En el versículo 16, dice la palabra de Dios, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, pero fíjate qué dice después, pero yo no lo sabía, no dice yo no lo sé, dice yo no lo sabía, pasado, ¿entendés? Ahora, si Jehová está en este lugar, yo no lo sé, ¿por qué yo no lo sabía? ¿Me entendés? ¿Qué significa? Que Dios ya estaba en ese lugar, que Dios estaba antes, pero Él no lo había visto, ¿cuántos me siguen? No se había dado cuenta, déjame decirte algo muy importante, Dios está muchas veces en tu vida, pero vos no te das cuenta, lo pasás de largo, no lo entendés, parecía una cosa, por eso dice yo no lo sabía, no es que no lo sé, no lo entiendo ahora, no, no sabía, Dios ha estado conmigo y el Señor está en este momento y ha estado todo el tiempo, pero yo no me di cuenta hasta ahora, es lo que está diciendo Jacob, entonces es posible estar en la presencia de Dios y no darte cuenta, cada semana alrededor del mundo, hermanos, hay un peligro enorme de vivir sin esta realidad, el mayor ejemplo de esto es Sansón, Sansón era un hombre ungido por Dios, que estaba operando su vida en el don, pero no en el carácter de Dios, ¿te acordás lo que prediqué hoy a la mañana? Que las aflicciones y las pruebas generan en nosotros carácter firme y el carácter firme genera qué? Que genera esperanza, exactamente, entonces la esperanza no viene de la nada, viene de un carácter firme que viene a través de las pruebas, en vez Sansón era una persona que estaba operando en el don de Dios, pero su carácter estaba completamente torcido, él se había entregado a la inmoralidad sexual y estaba viviendo con Dalila como a él se le cantaba, entonces en jueces 16-20 dice así, y le dijo Sansón, esta es Dalila, Sansón lo filisteo sobre ti y luego que despertó él del sueño, para este tiempo acordate a Sansón, ya le habían cortado el pelo, él se dijo, esto es lo que Sansón se habló a él mismo adentro, viste que a veces nos hablamos a nosotros mismos, ¿sí o no? Y él se habló y dijo, por favor, vamos a hablarlo juntos, ¿qué dijo? ¿Esta vez? En otras palabras, yo te explico, vos pensás que tu vida siempre va a ser igual y que siempre vas a zafar y que vas a hacer lo que querés, pero llega un punto donde ya no zafás más, ¿cuántos me siguen? Dice, fíjate lo que dice, ciertamente yo creí, ¿no? que me iba a escapar como las otras, dice, pero él ni se había dado cuenta de que Dios ya no estaba con él, o sea que tanto el pecado lo había endurecido, que él ni sabía que Dios ya no estaba con él, muchas veces la gente vive tan acelerada hermanos, que ha perdido la conciencia de la realidad de Dios, no que el trabajo, pastor, que la vida, que los chicos, que la casa, ¿no? Y pierden la noción de entender de que, escúchame bien, ¿sabés que Cristo puede venir mañana y esto se termina? Ni nos mudamos, nos mudamos al cielo, ¿no? Aleluya, ¿no? Y que pum, se acabó. Y la gente a veces, hermanos, vive tan metida en la tierra que no se da cuenta de esta realidad. Sansón estaba tan metido en su mundo, hermanos, en su pecado, en su vida, que no se dio cuenta de que Dios ya no estaba más con él. La Biblia dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, Salmos 127, 1 y 2. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Déjame decirte algo, Dios quiere que duermas en paz, en paz y sin pastillas. Aleluya. A ver, ¿no Vivi? Aleluya. ¿Seguimos? ¿Saben que Vivi dejó las pastillas para dormir? Aleluya. Vamos todavía. Le dije, es que no las necesitabas. Siete años. Gotas que, pero eran, sí, pero, aleluya, siete años que no podía dejar de tomarlas. ¿Cuántos? Cinco días, aleluya. Y dice, y duermo y me despierto bien y feliz. Aleluya. Porque eso es lo que hace nuestro Dios. ¿Cuántos me siguen? ¿Te das cuenta? Dice, a su amado dará Dios el sueño. Yo te digo algo, hermano, yo antes de llegar a la almohada, a mi cabeza ya estoy dormido. Olvídate, olvídate. ¿No? ¿Pero por qué? Porque realmente creo en que la presencia de Dios es una cosa importante en la vida. Y, pastor, pero yo no sé porque nunca la sentí. No, dejame decirte algo. No es que no la sentís. La presencia de Dios está. El problema es que vos todavía no te diste cuenta cómo le pasó a Jacob. Dice, wow, Dios estaba en este lugar y yo no lo sabía. Porque hoy, hermanos, ¿cuántos saben, hermanos, que hoy en día la iglesia es todo un show? Un show mediático donde, no, vamos a la iglesia a saltar y a que te sientas bien y y todo emoción, emotion, todos bailando, todo bárbaro. Te digo algo bárbaro con la emotion, pero te explico algo. Cuando la emotion se va, después vos tenés que vivir con lo que te queda. Y si no hay un carácter que sostenga tu vida, dejame decirte algo, no la vas a hacer. Por eso es importante que entiendas que la gente se ha olvidado de valorar la presencia de Dios en su vida. Isaías 58.13 dice así, ¿no? Si retrajeses del día de reposo tu pie. No, perdón. Isaías 58.13 y 14, la nueva traducción viviente, ¿no? Ahora vas a ver por qué. Esto habla del domingo, del día de reposo, ¿no? Guarden como santo el día de descanso. En ese día no se ocupen de sus propios intereses, sino disfruten del día de descanso. Pastor, yo laburo toda la semana y el domingo me voy a la cancha a comer choripán, ¿no? Y hablen del día con delicia por ser el día santo del Señor. Honren el día de descanso en todo lo que hagan ese día y no sigan sus propios deseos ni hablen palabras inútiles. Entonces el Señor será su delicia y yo les daré gran honor y lo saciaré con la herencia que prometía su antepasado Jacob, a este que está acá. Yo, el Señor, he hablado. ¿Sabés qué? Estábamos, viste, Héctor nos está ayudando. Entonces vamos y venimos con Héctor, viste, vamos y venimos, vamos y venimos, ¿no? Para contrataciones con Héctor, compañía, hablás conmigo primero, ¿sí? Después con Héctor tenemos un porcentaje, ¿no? Pero vos sabés que hablando con Héctor, Héctor me dice, pastor, yo trabajaba de lunes a lunes, ¿sí o no, Raquel? De lunes a lunes, pero desde que me salvé, dije, el domingo no trabajo más. El domingo, no, ni una pila quiere ir a comprar. Dice, no, el domingo se lo dedico a Dios. Es el día que se lo dedico al Señor. Y le digo, y te hago una pregunta, Héctor, le pregunté el otro día, él no sabe lo que voy a predicar, por eso se lo pregunté. Le digo, y te hago una pregunta, Héctor, ¿ganás menos plata por no laburar el domingo? No, gano más. Pero ¿cómo, Héctor? A mí las matemáticas me dicen que si laburás un día menos, tenés que ganar menos. En vez en las matemáticas de Dios, vos laburás un día menos y ganás más. Y me contó cómo Dios los bendijo, le cambiaron el sistema, ¿no? De ganar una plata pasó a ganar el doble y esto y lo otro y Dios los bendice por acá y por allá. ¿Sabés por qué? Porque Dios es fiel. Dice, vos honrame a mí, vos honrá mi presencia, vos déjame a mí ser tu Dios y yo voy a honrarte, dice la palabra de Dios, y mi presencia va a estar en tu vida. Claro que funciona, pero absolutamente que funciona. Porque no es nuestra idea, es la de Dios. Es interesante, ¿por qué? Porque David decía en el Salmo 84, 10, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Él dice, yo escogería estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Entonces, básicamente él dice, prefiero el lugar más humilde en la casa de Dios que el mejor lugar en el palacio de un mundano. ¿Cuándo me siguen? Hay algo en tu corazón, hermanos, que tiene ganas de estar. Y te digo algo, después de julio te van a dar más ganas de estar en la iglesia. Porque vamos a poder hacer compañerismo, imagínate, ¿no? Yo les contaba hoy a la mañana que, viste, cuando subís al segundo piso, en el segundo piso tenemos todas las cosas que usamos. Y yo miro, ahí sí, y hay tres bolsas de cemento de más. Digo, ¿qué son esas tres bolsas de cemento, Héctor? ¿Viste? La parrillita que nos vamos a hacer arriba, dice. Aleluya. Los tipos ya la tienen toda planeada. Se van a hacer la parrilla en la terraza. Aleluya. Y me dijeron que chiquitita no la quieren hacer, ¿eh? Te imaginas, ¿no? Cuando prendamos esa parrilla, eso va a ser olor fragante a Jehová. Sacrificios de alabanza van a hacer eso. Sacrificio vivo van a decir. Aleluya. ¿Qué están haciendo en casa del parejo? Sacrificando a Jehová. Aleluya. ¿No? Ofrenda de fuego, ¿no? Aleluya. ¿No? Yo no sé si los vamos a ganar por el Evangelio, pero por el olor a chorizo van a venir todos, hermanos. Aleluya, te digo, ¿eh? Te digo que los vamos a tener todos en la iglesia. Entonces, básicamente, ¿no? La puerta del cielo es la presencia de Dios, es lo que está viendo Jacob. En el versículo 17 dice. Y tuvo miel y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que la casa de Dios y la puerta del cielo. La presencia de Dios transformó a Jacob. Y déjame decirte algo. En la presencia de Dios, lo que nos transforma a nosotros también. En el Salmo 100, del 1 al 5, es todo el Salmo. Dice, cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Salir a Jehová con alegría. Venir ante su presencia. Con regocijo. Y escuchá lo que dice ahora. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo. Y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos. Y ovejas de su prado. Déjame decirte por qué hay que aclarar esto. Porque hay veces que pensamos que nosotros nos hicimos a nosotros mismos, hermanos. Déjame decirte algo. Dios nos hizo. Y nos hizo para su gloria. En otras palabras, para que su presencia esté en nuestras vidas. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanzas. Alabadle. Bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno para siempre. Su misericordia y su verdad por todas las generaciones. No sé si entendés. Hay algo maravilloso cuando empezás a cantar y alabar a Dios. Es reconocer y entrar en la presencia de Dios. Es una alabanza. Es una actitud del corazón correcta. Una vez hablaba con el pastor Wyman Mitchell. Estábamos en Valparaíso. Y le hice la pregunta. Le digo, pastor, ¿cuándo fue un momento que vos podés mirar para atrás en tu ministerio y decir, este fue un momento clave donde algo giró? Y yo pensé que me iba a hablar, viste, de, no sé, alguna cosa súper mística. Algo así. Y un día iba por la carretera y un rayo del cielo. Cayó un ángel y lo vi. Y el Señor. Y caí después. No. Me dice, ¿sabés cuándo? Cuando estábamos en Presco teníamos una iglesia chica y la presencia de Dios empezó a caer sobre toda la congregación. Eso cambió todo. Me dice. Dejame decirte algo. Si algo va a cambiar es que la presencia de Dios caiga sobre todos nosotros acá. ¿Me entendés? Es cuando la presencia de Dios cae en tu vida. Que tu vida toma decisiones y cambia. ¿No? Ayer estábamos pintando con los hermanos, ¿no? ATR. Estaban todos subidos ahí dándole, ¿no? Pa, 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 pa. Y nuestro hermano George Stone nos deleitaba con unas alabanzas. Quería llevarlo por el mal camino a Cristian. ¿No? Pero estaba Miguel Urbino que con su voz de entonación angelical, ¿no? Nos entonaba unas alabanzas que daban ganas de llorar. Te digo, te daban ganas de llorar. Y no por la presencia de Dios. ¿No? Es que la entonación era un poquito difícil. Pero, ¿sabés qué? Se sentía tan bien. ¿Sí? Porque cuando, ¿cuántos saben que cuando alabás a Dios, aunque si es un perro cantando, suena bien. Aleluya. ¿Sí o no? Suena maravilloso. Aleluya. A mí me encanta. La adoración, hermanos, es un estilo de vida. Es un lenguaje nuevo, dice la palabra de Dios. Salmo 81, 5 y 6. Decí conmigo, lenguaje nuevo. ¿Sabés por qué es importante? Porque te explico algo. Durante toda tu vida, de la única persona que hablaste, es de vos mismo. ¿Hola? A la gente le gusta hablar de ellos mismos. Entonces, cuando vos aprendés que no sos el centro del universo, sino que Dios es el centro del universo, y lo empezás a alabar a Él, es un lenguaje nuevo que entra en tu vida. Porque no estás acostumbrado a adorar a otra cosa que no sea vos mismo. ¿Cuántos pueden decir amén? Decime algo. Antes de salvarte, ¿de quién hablabas vos todo el día? Yo, 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 yo. Y ahora que te salvaste, Cristo pasa a ser el centro. Empezás a hablar de otra persona. Adorar a Dios es hablar de otra persona. Entonces, mirá lo que dice el Salmo 81, 5 y 6. Lo constituyó como testimonio en José cuando salió de la tierra de Egipto. Escuchá, dice ahora. Oí lenguaje que no entendía. Oí lenguaje que no entendía. Aparté su hombro de debajo de la carga. Sus manos fueron descargadas de sus cestos. En otras palabras, es la imagen de un esclavo que va llevando el palo, ¿viste? Cruzado, ¿no? Con los cestos colgando. Y dice, escuché un lenguaje que no entendía. Porque cuando sos esclavo, el único lenguaje que entendés es, callate la boca y seguí tirando de la vida. ¿Sí o no? Cerrá el pico y dale. No importa qué, dale. Y Dios dice, no. Yo saqué eso y escuché un lenguaje que no entendía. Gloria a Dios. Por primera vez dejé de ser el centro y mi esclavitud y mi problema y Dios pasó a ser alabado. ¿Me entendés? Entonces, es el lenguaje de la alabanza del Espíritu, ¿no? Que libera las cargas de Egipto de nuestros corazones, hermanos. Que nos hace sentir bien. Unifica el corazón. Hoy hablaba con personas, hermanos, que tienen el corazón partido. Y le digo, mira, lo peor que podés hacer cuando vos tenés el corazón partido es querer seguir dándole y dándole en la vida. Vos tenés que parar. ¿Cuántos pueden decir amén? Escuchame. Si vos tenés el corazón partido y querés seguir dándole en la vida, vas a partirte vos y vas a partir todo lo que tenés a tu alrededor. Por eso Dios dice, tenés que parar, tenés que venir a mí. Salmo 86, 11 y 12 dice, enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Acordate que temer a Dios no es tenerle miedo, es servirle fielmente. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón. ¿Con cuánto? Con todo. Y glorificaré tu nombre para siempre. ¿Te das cuenta? Unifica tu corazón. La alabanza dice, con todo mi corazón. Vos sabés que vos podés cantar y podés cantar. ¿Sí o no? Podés cantar. Soy feliz. Cristo. ¿Y cuántos saben que ahí no está todo tu corazón? Y vos podés ver cuando una persona canta con todo su corazón. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque hay algo en nosotros que se unifica, que se une. ¿Te das cuenta? Y que cambia completamente. Eso es lo que Jacob está viendo. Por eso los sacrificios de alabanza son importantes. Salmos 107.22. Que ofrezcan sacrificios de gratitud. ¿No? Y jubilosos proclamen sus obras. Y jubilosos. Suena chistoso, ¿no? Y jubilosos. ¿Cómo estamos jubilosos? ¿No? Pero pensá esto conmigo. ¿Sabés cómo vuelan los aviones, no? Sí, pastor. En el aire. Está buenísimo, ¿no? Pero ¿cómo vuela un avión? El avión vuela porque vos sabés que obviamente el avión se mantiene en tierra, ¿no? Por la ley de qué? Gracias a Dios. Por la ley de la gravedad. Muy bien, ¿no? Todo lo que sube tiende a bajar, ¿no? Entonces el avión está pegado al cielo porque gira la tierra en una fuerza centrifuga y la gravedad lo mantiene apretado al suelo. Entonces, cuando los motores se encienden y el avión arranca, ahora empieza a pasar más presión por abajo que por arriba. Se llama la ley de la aerodinámica, ¿sí? Entonces cuando pasa más presión por abajo, ¿qué pasa? El avión vuela. Pastor, ¿qué me estás queriendo decir? Que cuando pasa mucha presión en tu vida, si vos no te elevás al cielo, ¿sabés dónde terminás? Estrellado. Por eso, cuando pasa presión en tu vida, tenés que levantar vuelo. ¿Cuántos mes siguen? Tenés que ir a la presencia de Dios. Ese es el lugar de refugio, ¿no? Cada vez que la vida te pone una presión en tu vida, ¿sabés lo que tenés que hacer? Tenés que levantar vuelo. Por eso la alabanza, hermanos, no tiene nada que ver con venir el domingo y cantar cinco coritos en la iglesia. La alabanza es un estado de vida donde tu vida dice, Señor, yo voy a alabarte en el medio de mis problemas. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, yo voy a hacerte el rey de mi vida porque estoy en tu presencia y no me había dado cuenta. ¿Cuántos mes siguen? Sin esto, hermanos, no vas a tener paz en tu mente y en tu corazón. Por eso Jacob habla de la roca ungida. ¿Viste qué dice la palabra de Dios? Que cuando él se despertó y se dio cuenta que la presencia de Dios estaba ahí, tomó la roca y lo ungió con aceite y dijo, esta es la casa de Dios, es la puerta del cielo. ¿Jáme decirte algo, hermanos? Cada vez que entras por esa puerta, esta es la casa de Dios y esta es la puerta que te lleva a la presencia de Dios. Este es el lugar donde el Señor va a transformar tu vida. El aceite sobre la piedra, básicamente, en la antigüedad, era un acto de consagración. Básicamente, Jacob, después de esto, fue un hombre nuevo. Antes no tenía luz, pero ahora estoy en la presencia de Dios, ahora estoy en tu casa. Hermanos, ¿sabés cuántas veces me ha pasado que hay gente que viene y me dice, pastor, pero fulanito de tal, mirá cómo está, qué esto, qué lo otro, mirá lo que hace? Digo, espera, necesita una revelación de Dios, porque muchas veces venís a la iglesia, pero no ves que Dios está en este lugar. ¿Y cómo puede ser que yo lo vea? Porque vos tuviste una revelación y esa persona todavía no. Tenés que esperar a que la persona tenga su propia revelación de Dios. Y el Señor se revela, hermanos. ¿Sabés que un arquitecto entró a una obra, a su propio proyecto, entonces le preguntó a un carpintero, uno de los carpinteros que estaba poniendo una puerta, entonces le dijo, estoy haciendo, estoy cortando madera para hacer una puerta. Del otro lado estaba un vidriero, estaba poniendo una ventana, y entonces le preguntó qué estaba haciendo, y le dijo, estoy poniendo una ventana. Pero después fue al pichi de la obra, que estaba ahí haciendo mezcla, y le dijo, ¿qué estás haciendo? Y él no le dijo, estoy haciendo mezcla. ¿Sabés lo que le dijo? ¿Sabés lo que le dijo este hombre? Le dijo, estoy construyendo un gran edificio. ¿Cuántos me siguen? Entonces mi pregunta es, ¿qué estás haciendo cuando venís a la iglesia? ¿No? ¿O qué estás haciendo con tu vida? Ah, estoy haciendo, estoy cantando. No, estás haciendo mucho más, ¿cuándo me sigues? ¿Sabés qué? Viste que voy al bootcamp de San Antonio con los chicos, ¿no? Entonces en el bootcamp, mi pelotón tiene 37 jóvenes este año, ¿viste? Tuvimos récord de asistencia, 370 jóvenes tuvimos. Es increíble. Entonces mi pelotón tiene 37 jóvenes, ¿sí? Para que entiendas, un pelotón se forma así, tiene cuatro líneas. Esas líneas se llaman escuadrones. El escuadrón 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y cada una es una línea. Primera línea, segunda, tercera, ¿sí? O sea que son cuatro así y después, ¿no? Así en largo, ¿no? Y todo junto es el pelotón. Entonces lo primero que yo hago cuando yo los recibo a los chicos es enseñarles una cosa. O sea, vos sos uno adentro de qué? Primero de una línea, de cuatro, ¿sí? Porque son cuatro líneas, ¿sí? ¿Te fijas? Entonces, primero sos una línea de cuatro. Después sos un escuadrón de 10. Vamos a poner que sean 40, ¿sí? Son cuatro líneas de 10. Sos un escuadrón de 10. Y después sos un pelotón de 40. ¿Se entiende? Entonces, les explico esto. Que lo que vos hagas, primero impacta a los tres que tenés a tu lado. Después a los nueve que van para adelante y para atrás. Y después a los 39 que te rodean. ¿Me entendés? Porque te explico. Los chicos piensan que ellos viven solos hoy. Pero dejamos decirte algo. Todo lo que nosotros hacemos afecta a los demás. Para bien y para mal. ¿Cuánto pueden decir amén? Por eso es que Pablo hablaba del cuerpo como algo importante. Cuando vos haces la voluntad, esto impacta y hace algo más grande. Entonces, te hago una pregunta. ¿Estás viniendo solamente a la iglesia? No. ¿Sabés qué? Vos estás siendo parte del mismo cuerpo de Cristo que se está juntando en Fresco de Arizona. ¿Cuántos me siguen? ¿Vos sos parte del mismo cuerpo de Cristo que se está juntando en Sudáfrica? Y ahora se va a empezar a juntar en Guinea Ecuatorial. ¿Cuántos me siguen? ¿Te das cuenta? Sos parte del cuerpo de Cristo en todo el mundo. En Australia, en Nueva Zelanda, en Chile, donde sea. Te hago una pregunta. ¿Qué estás haciendo? ¿Simplemente dar una ofrenda? No, para nada. ¿Estás edificando el reino de Dios en esta tierra? Y déjame decirte qué más estás haciendo. Estás haciendo tesoros en tu vida para la eternidad. Porque el Señor dice, y Pablo dice, yo no busco ofrenda de ustedes, sino busco tesoros que abunden en su propia cuenta en la eternidad. Porque Dios va a abrir los libros y te digo que Dios sabe lo que nosotros damos. ¿Estás evangelizando como Lucas en el avión? No. Disculpame. Le estás cambiando el destino eterno a corazones de hombres que vos no tenés ni idea de que muchos de ellos. ¿Sabés qué? Varias veces nos pasó. Cuando teníamos nuestra iglesia en Obispo San Alberto y Avenida San Martín. Ahora estamos en Obispo San Alberto y Lavallol. Cuando estábamos allá, estábamos a una cuadra del puente. En ese tiempo los puentes todavía eran arqueados, eran los viejitos. Había dos carriles nada más. Y ¿sabés qué? Varias veces nos pasó. Estar evangelizando y cruzarnos a personas que se iban a tirar. Se iban a tirar para abajo. Dice, vine a matarme. Nos pasó como tres veces. Vine a matarme porque no puedo más. Y ahí nomás aceptaron a Cristo y se fueron. No los vimos más porque muchos eran de la matanza, de lugares terribles. Pero ¿qué sabés las vidas que vos podés cambiar? ¿Qué sabés cuando abrís tu boca y le hablás a alguien de Cristo? ¿Cuánto me siguen? ¿Qué sabés el mundo que podés estar tocando? Las personas que podés estar ayudando. ¿Cuánto me siguen? No estoy evangelizando. No, estás cambiándole el destino eterno a corazones para siempre. Cuando venís a la iglesia, ¿qué haces? ¿Estás cantando? No. Disculpame, estás adorando al Rey de Reyes y preparándote para lo que vamos a hacer en la eternidad todo el día. Porque te explico, si no te gusta alabar a Dios acá, en el cielo tampoco te va a gustar. Porque te digo lo que vamos a hacer todo el día. Y no nos vamos a aburrir. Oh, no, en la presencia de Dios no te vas a aburrir, te aseguro. Aleluya. Entonces, el Salmo 84, 4 al 6, dice, Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Ahora, ¿qué dice la otra palabra? Ahora, ¿qué dice? Selá. Acuérdate que el H es selá. Es como con espíritu. ¿Sí? Siempre que en los Salmos, esta es otra cosa, a ver, para que aprendas. Siempre que en los Salmos esta palabra selá, ¿dónde la encontrás siempre? En Salmos. ¿Sí? Siempre que la encuentres en Salmos, ¿no? Dirás, ¿y qué significa esa palabra selá? ¿Por qué dice? Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Selá. ¿Por qué dice selá? Bueno, selá significa básicamente, pensá en esto. Y básicamente cuando te dice, pensá en esto, mirá esto, está diciendo que hay dos frases que se cruzan. Bienaventurados los que habitan en tu casa. ¿Y ahora qué dice? Perpetuamente te alabarán. Entonces, en otras palabras, pensá esto. Si venís a la casa de Dios y lo alabás, significa que después, ¿qué va a pasar? Vas a vivir perpetuamente en su casa. ¿Cuándo me siguen? ¿Entendés? Dios dice, cuando vos ves selá es cruzar los dos pensamientos. Pensá en esto, cruzalos. ¿Entendés? Siempre que hay selá son dos acciones que se van a cruzar. ¿Entendés? Siempre que encuentres selá en los Salmos. Entonces, básicamente lo que te está diciendo es, si venís a la casa, y acordate, bienaventurado es que es feliz el que recibe una bendición divina de los que habitan en su casa. Ahora, hermanos, ¿cuántos saben que no nos podemos reunir toda la semana acá, pero nuestro corazón está en la casa de Dios? ¿Sí o no? Nos gusta encontrarnos. Amamos estar en la casa de Dios. ¿Sí o no? Especialmente en el verano. Hay veces que yo tengo que apagar las luces. No sé qué vamos a hacer allá en el nuevo local. No, porque algunos se van a esconder por ahí, por los baños. Entonces, no los vamos a encontrar, se van a quedar todos adentro. ¿No? Dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de las lágrimas, que dice ahora, lo cambiarán en fuerte cuando la lluvia llena los estanques. Hablando de que cuando vos amás a Dios en el valle de las lágrimas, muy lejos de morir, hermanos, la Biblia dice, Dios, nos cambian fuertes. Dios y su presencia, hermanos, te cambian fuerte. Esa es la cultura de adoración, el corazón, el carácter, la entrega de decir, Señor, yo quiero cantarte a ti. Yo quiero alabarte, tenés que estar en el centro. Y dice, y cuando sufrís, Dios te hace fuerte, porque lo pusiste a Él en el medio. ¿Sabés que hay un estudio que dice que Facebook crea lo que se llama una ilusión de conexión que no cuenta con la misma vitalidad de relaciones humanas? ¿Cuántos saben, hermanos, que podés tener mil amigos en Facebook, que no es lo mismo que tener tres amigos de verdad? ¿Cuántos pueden decir amén? Tres amigos de verdad valen más que mil amigos de Facebook, porque tres amigos de verdad están a tu lado cuando los necesitas. Entonces, hay una cosa, es que la iglesia tiene el valor de apreciar las bendiciones espirituales. Una de las cosas que a mí me encanta es venir a la iglesia y es encontrarme con mis hermanos y hermanas. ¿Cuántos pueden decir amén? Es una alegría para mí venir a la iglesia. Es un gozo. Es un gozo ver a los chicos. ¿Sabés que vino el dueño del local? Cuando lo vio, se quedó enloquecido. Hoy lo conté a la mañana. Se quedó choqueado. Y yo le dije a este hombre, le dije, Jorge se llama el dueño. ¿Ves toda esta gente que está acá? Toda esta gente está acá sin cobrar un solo peso. ¿Sabés por qué? Porque de corazón, su corazón está acá adentro. No su cabeza. Su corazón está en la casa de Dios. Me miraba así y no me contestó. Se quedó choqueado. Y lo hablábamos ayer, estábamos con, estaba, Diego pintaba por arriba y yo por abajo. Así que Diego con el extensor le daban las alturas y yo iba por abajo. Y hablábamos de lo hermoso que es servir a Dios. ¿Cuántos me siguen? Y de que la gente no puede entender, no pueden procesar en su cabeza que alguien haga algo por amor. ¿Cuántos me siguen? Yo quiero que entiendas algo. Lo que tenemos acá no existe, no existe en el mundo. Nadie hace nada si no es por plata. Por eso este hombre estaba shockeado mirándome y lo hablábamos con Diego. Le digo, Diego, ¿sabés qué pasa? Me moría de la risa porque vino, el dueño vino porque el día anterior había venido el nieto que es arquitecto. Cuando el nieto que es arquitecto vio lo que estábamos haciendo, lo llamó al abuelo y le dijo, tenés que ir. Tenés que ver lo que están haciendo estos locos, digo, esta gente. Entonces, cuando viene, me dice una cosa que fue muy chistosa. Yo se los comenté cuando vinimos a orar y a ayunar. El nieto me dice, te felicito, qué poder de convocatoria que tenés. Me sentí todo un político, ¿viste? Como que, ¿viste? Moves las masas, ¿viste? Ay, Dios. Le digo, ¿vos no entendés? Yo no tengo ningún poder de convocatoria. ¿Sabés quién tiene el poder de convocatoria? Aquel que alabamos todos los días en nuestra vida. Él es el que nos convoca a todos. Se llama Jesucristo de Nazaret y alabarlo y adorarlo es maravilloso. Entonces, la iglesia tiene el valor de apreciar las bendiciones espirituales en la vida. Salmo 89.15 dice, bienaventurado el pueblo. ¿Qué dice ahora? Que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, en la luz de tu rostro. En otras palabras, no sé si entendés. No dice, bienaventurado el pueblo que tenga una voz de ángel y que sepa cantar hermoso. No significa aquellos que valoran la bendición espiritual de estar en Cristo, de estar en Betel, de entender que esto no es un lugar físico, es la casa de Dios. El dueño ya lo alquiló y se lo va a alquilar al corralón bocio, así que prácticamente esto seguramente se va a convertir en un corralón. O sea que todo lo que ves va a volar. No va a quedar más nada aquí de esto que hemos sacrificado tanto y hemos luchado tanto. Pero ¿sabes qué? Valió la pena. Porque esta fue nuestra casa. ¿Cuándo me siguen? El lugar donde el Señor nos unió, donde Dios nos trabajó. Muchos se han casado aquí. Muchos han visto la bendición de Dios en este lugar. Dios los ha rescatado de la muerte. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Valió la pena? Pero claro que sí. Entonces, dice, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Aquellos que valoran a Betel y no siguen de largo como siguió Sansón. Betel es la casa de Dios, el lugar donde podemos encontrar la presencia de Dios. Una de las razones por las cuales me quiero mudar, de verdad te digo, además del espacio y de los 10 baños que vamos a tener. No va a haber colas de hermanas, ni hermanas enojadas, ni decir, bueno, me aguanto hasta casa. Ya no va a pasar más, ya vas a poder ir. Aleluya. ¿No? ¿Sabés qué es? Es que vamos a tener un cuarto para orar. Arriba. Si venís arriba y hablás, morís. Te lo digo desde ahora antes que nos mudemos. Si vas a ir arriba, vamos a orar. ¿Cuándo me sigue? No, porque es hermoso orar en la casa de Dios. La presencia de Dios. Si vos venís los jueves acá, es hermoso. No sé, el jueves éramos como 60, 70, 80 personas acá orando y ayudando. Es maravilloso, es hermoso. Es un rato que oramos porque es una hora nada más, pero es maravilloso. Orar con tus hermanos es maravilloso. No es lo mismo que orar solo. ¿Cuándo me siguen? No es lo mismo que orar en tu casa. Por eso el Señor dice, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte junto. El pueblo, no la persona. El pueblo, ¿entendés? Sabés que un pueblo no es una persona. Dice el pueblo, los que entienden que somos un cuerpo y que vienen y dicen, Señor, vamos a hacer esto juntos. Hay algo sobrenatural. Y Dios nos ha llamado a todos, dice la palabra de Dios, a ser reyes y sacerdotes y la adoración no tiene que ser algo del domingo, sino un estilo de tu vida. Por eso en esta noche te pido que no seas como Sansón, que si Dios estaba o no estaba, él no se había dado cuenta. ¿Cuántos me siguen? Ni se había dado cuenta. Pero, porque su corazón se había endurecido, pero Jacob se dio cuenta y dijo, guau, esta es la casa del Dios verdadero. Mirá qué dice la palabra de Dios en el versículo 20 al 22. Dice, ¿Qué está diciendo Jacob? Jacob está diciendo, Señor, si vos me ayudás y me bendecís, yo voy a dedicar mi vida completamente a ti. ¿Entendés? El diezmo es un acto de santificación, de dedicación, no es el 10% de lo que ganás. ¿Cuánto me siguen? ¿Entendés? Eso es algo que sale de nuestro corazón. Entonces, básicamente, lo que él estaba diciendo, Señor, si vos me ayudás, yo voy a santificar mi vida, la voy a entregar a ti y vamos a ver un milagro pasar. Por eso cuando vayas al local nuevo, si todavía no fuiste, de lo que era no lo vas a conocer, más que ahora está todo blanco. ¿Sabés que el blanco agranda todavía más las cosas? Así que ahora parece más grande todavía. Pero ¿sabés qué es lo hermoso? Que es la casa de Dios y va a ser la puerta del cielo. ¿Quién sabe para cuántos más? Yo le decía al dueño de este local, le dije, Señor Bosio, estoy muy agradecido. Usted ha sido siempre muy bueno con nosotros, nos ha ayudado muchísimo. Y yo sé que la bendición de Dios no lo va a dejar. Por eso yo me voy y usted ya lo alquiló. Pero ¿sabés lo que me dijo? Me dijo esto. Cuando entró dijo, ay, qué lindo que está. ¿No tenés otra iglesia evangélica que me lo quiera alquilar? En serio, me lo dijo así. Y le dije, no, no tengo. Me dice, porque ¿sabés qué? Está tan lindo, es tan lindo lo que ustedes han hecho. ¿Y lo sabe por qué, Señor Bosio? Porque está hecho con amor. Esto está hecho desde el corazón. Esto salió del corazón de todo un pueblo que se juntó para hacer de este lugar la casa de Dios y la puerta del cielo. Incliná tu rostro, cerrá tus ojos. Gracias. Gracias. Gracias.